Viviendo en Cuernavaca, pasaba tardes enteras tocando su guitarra. Sus hermanas se acercaban a platicar y él les preguntaba, ¿ustedes creen que un día sea famoso y llegue a salir en la televisión? Sí, gritaban las tres. No era por quedar bien con él, era que lo escuchaban y estaban seguras de lo que llegaría a ser. De Estados Unidos, Don Marcos había traído un radio y todo el día se escuchaba la voz de Leo Dan, el baladista argentino que tanto le gustaba a Doña Celia. Mamá, un día tú me vas a escuchar ahí en la radio. Ay, hijo, ¿tú crees? Ya verás, un día me vas a oír ahí. Don Marcos era muy amigo de Gerardo Reyes, el cantante de música ranchera, porque ambos eran galleros. Un día, como su hijo ya componía, le dijo, le voy a pedir a Gerardo que escuche algunas de tus canciones. ¿Quién quite, quién quita y te grabe alguna canción? Fue Don Marcos y le dijo a Gerardo que tenía un hijo compositor, con muy bonitas canciones. No, lo interrumpió tajante. Yo no grabo canciones de principiantes. ¿Qué crees, hijo? No quiso ni escucharte, le dijo Don Marcos muy triste a su hijo. No se preocupe, papá. Acuérdese de mí. Yo no voy a ser como Gerardo Reyes. Yo voy a ser más que Gerardo Reyes. A Yolanda, su hermana, que estaba estudiando la secundaria, le pidieron un poema para un concurso. Al llegar a su casa, le contó a José Manuel. No te preocupes, ahorita te lo escribo. Se sentó y al otro día el poema ya ha terminado. Yolanda ni lo leyó. Llegó a la escuela y se lo entregó a la maestra. ¿Tú escribiste esto? Claro. No seas mentirosa. ¿De qué libro lo sacaste? Naturalmente ganó el primer lugar, aunque José Manuel no volvió a acordarse de estas coplas. Yolanda las lleva en la memoria. Se echó a volar la paloma, marchándose a vuelo tendido. Se fue a buscar por la loma otro arbolito, otro nido, pues el anterior construido, con tanto esmero y cariño, estaba el árbol podrido, y fue juguete de un niño. Yo soy la paloma en vuelo, que busca encontrar consuelo, que busca echarse al olvido. José Manuel tenía entonces 19 años, estaba listo para componer una obra madura.